Buenos días y bienvenidos a este nuevo review. Esto que tenéis aquí delante no queda muy claro qué es lo que es, pero es una cosa que conseguí en una de estas bojas sociales de Kickstarter. Es de la marca NKEO. Y como podéis intuir por este logo de aquí, se trata de un dispositivo anti-mosquitos. Entonces la idea es que si lo encendemos, tiene esta luz azul que atrae a los mosquitos y al acercarse tiene estas láminas de metal donde se electrocutaría. Es como estas lámparas grandes que hay en los restaurantes o cocinas para quemar mosquitos, digamos. Pues así, pero en pequeñitos, una versión portable. Y que además de esta opción, también aprovecha para tener arriba una luz con tres niveles diferentes. ¿Cuál es la gracia de esto? Que es muy portable. Primero, tenemos aquí en un lateral la opción de poderlo cargar por batería USB. O sea, está pensado para llevarlo de camping. Aquí lo cargamos con un USB estándar. Y una vez cargado, nos podrá durar una o dos noches enteras, teniéndolo encendida toda la noche. Lo de mosquitos. Tiene una estructura que es muy fuerte. Este plástico es muy fuerte. Esto es así, blandito. Y tiene este gancho que es muy práctico. Yo creo que es uno de los mejores aciertos. Y es que puedes enganchar un gancho aquí o si encuentras una zona con un clavito o algo así en la tienda, pum, lo enganchas y se queda ahí colgado. Y entonces una vez colgado, pues puedes usarlo para alumbrar la luz o para atraer a los mosquitos o las dos cosas a la vez, evidentemente. Y también otra cosa muy práctica de esto es que una vez se te queda el mosquito, después al día siguiente, los mosquitos pegados, es muy fácil de limpiar. Simplemente, como es para camping, está pensado para que la lluvia no le afecte. Entonces puedes, bueno, mantienes esto bien cerrado y lo metes bajo el grifo, bajo el agua del grifo, lo sacudes un poco y el mosquito se va y se limpia así de fácil. Simplemente bajo el chorro de un grifo. Bueno, pues lo que os quería enseñar, en el caso de que tuvierais un mosquito aquí enganchado o los que fueran, simplemente con el grifo que pasáis así, lo apagáis, evidentemente la luz de aquí, le pasáis así un chorro por encima. Y, aunque no me parece, sacudís un poco para que se seque más rápido, simplemente con esta opción enseguida los mosquitos se van y ya quedará esto limpio. No es que se vayan acumulando aquí, sino que con esta manera tan fácil y práctica se puede limpiar. Y tenéis, pues, o bien para casa o bien para el camping, un dispositivo un poco para atrapar los mosquitos que haya en el ambiente. Si es verdad que de noche, al ser una luz azul, es un poco fuerte o molesta, hay que dejarla un poco apartada de nosotros. Pero, bueno, nos creía que era una opción bastante práctica que me gustaba compartir con vosotros. Así que, nada, si os gusta, me parece que lo venden también en Amazon, os dejaré el enlace. Y es este modelo SB6057 de la marca Enkeo.